¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que el día de hoy Hacemos muy, 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 pero que muy bien ¡Yo estoy más que contento! ¡Estoy más que feliz! ¡Estoy aquí emocionado! Porque el día de hoy ¡Volvemos con Roblox! ¡Chicos! ¡Vamos a jugar Roblox! Porque hace muchísimo tiempo No jugamos esta belleza de juego Y el día de hoy, chicos, vamos a hacer Ya les voy a mostrar qué vamos a hacer ¿Ven esa tienda de carros de acá al frente? ¿Ven esta tienda de carros de acá al frente? ¡Pues sí! Vamos a hacer una tienda Igual que esta ¡Pero a nuestro estilo, chicos! Miren, en ese momento no tenemos casi nada Bueno, solamente tenemos un piso Y nuestra zona Pero lo que queremos hacer es hacer Digamos, como Directamente Ya, 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 ya Todo el concesionario Vamos a hacer un concesionario de carros Y vamos a comprar Muchísimos carros Les voy a contar Que he avanzado Antes de empezar a grabar el video Antes de empezar a grabar He comprado esas cuatro máquinas Ok, he comprado esas cuatro máquinas Por una razón Y les voy a decir la razón Y es que estas cuatro máquinas Son las que generan dinero Entonces, si tenemos las máquinas De generar dinero Pues ya va a estar generando dinero De hecho, arriba a la derecha Pueden ver todo el dinero que tenemos Tenemos diez mil Eh, diez mil monedas O diez mil cash O diez mil billetes Como por siotros os queráis llamar Y Con ese dinero Podríamos empezar a comprar Lo que vendría siendo Las cosas de la oficina Podríamos comprar carros Mira, por acá tenemos un Porsche Que está muy caro Así que vamos a dejarlo más caro Para lo último, compañero Vamos a empezar Uh Que empezamos Empezamos muy fuerte el video, eh Vamos a empezar Este, con Con las cosas tranquilas Con las cosas más baratas Y después le vamos a dar A los carros Que yo sé que muchos de ustedes Quieren ver los carros Mira, Lamborghinis Aquí en las fotos Qué épico, de verdad Algún día vamos a tener un Lamborghini ¿Qué tal? ¿Qué tal? Posiblemente en ese video Podríamos, eh Yo no digo nada Pero podría Podría ser que en este video Tengamos un Lamborghini O algo así, compañero Yo no lo sé Mira, mira, mira Ya va agarrando forma Esto Madre mía, compañero Bueno, por lo menos Por acá tenemos la oficina Por acá vamos a hacer La otra pared ¿Qué es esto? No sé qué es Pero vamos a comprar Lo que a veces no sé Nada de inglés, chicos Perdón Wals Wals No sé qué es Vamos a comprar Windows Ventanas Ah, mira Son ventanas Ok ¿Cuánto tenemos? Tenemos 3.500 Vale, con 3.500 Podríamos comprar Este carro ¡Vamos! Tenemos Nuestro primer carro Eso está bien Eso me gusta Eso me gusta Ya tenemos nuestro primer coche Tenemos una escalera Para ir al segundo piso Pero Pero todavía no hemos terminado El primer piso Así que Así que no vamos a ir Al segundo piso Si no hemos terminado El primero ¿Sabes lo que te digo? Cuando terminemos El primer piso Vamos a ir al segundo Todavía no Mira Este Audi Es gratuito Así que lo compro Porque es gratis Y bueno Chaval ¿Sabes lo que te digo? Admin comandos Ah, mira Pero hay que comprarlo No, no quiero eso No tengo para comprar Ok Puertas Tenemos aquí Bugatti's picture Tenemos aquí Bueno Afuera ahí ¿Qué es esto? No sé qué he comprado Ah, creo que el letrero Darling ship No, no, no sé Creo que era el letrero El que acabé de comprar Ok Tenemos 1.300 monedas 1.300 pesos 1.300 dólares No sé cómo Cómo le podamos llamar Me gusta este Porche de acá O sea Siento que Como es el más caro Debe ser el más bonito Y también creo Que se pueden poner Máquinas de fabricar dinero En la parte de arriba A ver Vamos a intentar Ir a la parte de arriba Vamos a intentar Comprar el segundo piso E intentemos Comprar máquinas Máquinas de dinero A ver Que no sé Cuáles son las máquinas De dinero realmente ¿Alguien sabe Cuáles son las máquinas De dinero? Para mí ¿Qué es esta Que se llama Conveyor? Para mí ¿Qué es esta? Vamos a intentar A ver ¡Uuuh! ¿Qué es esta? Esta es Esta es Esta es Esta es Esta es Ok 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 Esa es la máquina De dinero Ok Vale Tenemos 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 800 Vale Vamos a esperar Que tengamos 2500 Mientras tanto Vamos a darnos Una vuelta En nuestro carro Más caro Que es este De aquí Compañera Vamos a darnos Una vuelta Una vueltita En nuestro carrito Vámonos ¡Madre mía! ¿Cómo suena? ¡Brum! 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 Madre mía Madre mía Que dispara y todo Dispara y todo ¡Mira! ¡Mira un amigo! ¡Un amigo! Vamos a perseguir A un amigo Mientras se hace El dinero Mientras se hace El dinero ¡Hola amigo! ¿Cómo estés? Espero que estés Muy bien Mi nombre es Timmy ¿Cómo te llamas tú? ¡Uy! Yo me llamo ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo haciendo Su voz? Ok Bueno Ya vámonos de aquí ¡Ey! Mi carro Mi carro Se está yendo No te vayas No te vayas Compañero Tranquilo Tranquilo Ya sé que no me quieres Pero no te vayas ¡Brum! 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 Ese carro suena muy fuerte La verdad ¿Sabes lo que te digo? ¡Madre mía! Ok Ok Vamos a dejarlo aquí Acomodadito Espérate Espérate ¿Dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! Ok Ok No pasa nada compañero Tú Tú vete Las veces que quieras Todos los días En la mañana En la noche Yo voy aquí A poner mi fábrica De dinero Porque necesito Mi fábrica De dinero Porque necesito Más dinero O sea Lo que te digo Mira 2500 cuesta Y el próximo Cuesta 5000 O sea No me lo puedo creer Compañero Sería conveniente Comprarlo De hecho Me falta muy poco Para reunirlo Venga Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Que creo que Sería bastante importante Creo que ya con esto Podríamos hacer Un montón de cosas Mira Ahí está ¡Vale! ¡Woohoo! Y ya después Está el de 8000 Que no lo vamos a comprar Pero bueno Ya con eso Tenemos 4 máquinas De dinero Acá Dos arriba En total serían 6 Y ya con eso Podríamos hacer Cosas más decentes Ok 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 Venga Vamos a comprar Por acá Luces Afuera tenemos Para comprar No sé ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mira las horas! Las horas de atención Mira Lunas, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Y todo lo que tú quieras Compañero Esto no sé ¿Qué era? ¡Ah! ¡Mira! ¡Audi! ¡Audi! Por acá podemos poner Loot cars A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! Que todavía no me alcanza Ahora, ahora, ahora ¡Madre mía! Los carritos ¡Mira! ¡Qué épico! Mira que por acá podemos poner Más cosas Pero Vamos a trabajar en lo interior Porque un buen negocio Tiene un interior muy bueno también Un buen negocio Tiene un buen interior Interior Y yo quiero Yo quiero comprar ese Porsche De verdad Algo me dice que compre ese Porsche Pero todavía no tenemos El dinero necesario Para el Porsche A ver, no ¡Uy! ¡Escucho una moto! ¡Uy! ¡Mira ese carro que pasó por allá! ¡Qué épico! Ok A ver, quiero ver ¿Qué carro se hay acá arriba Un Ferrari No me lo puedo creer Lamborghini Huracán 45.000 ¿Pero qué me estás contando tú, compañero? ¿Que se puede hacer tercer piso? A ver, yo me pregunto ¿Se puede hacer tercer piso? O sea, para hacer más generadores En la parte de arriba Sería épico, ¿no? Ok Casi, casi reunimos Casi reunimos 8.000 Y con esto Nos compramos Nuestro Forche 718 Booster E ¡Se ¡Vamos! ¡Uuuh! No, no, no Lo quiero probar 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 ¡Uuuh! Uy, la, 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 la No me lo puedo creer ¡Hola, amigo! ¡Mira mi nuevo coche! ¿Qué te parece? A mí me gusta bastante Es lo nuevo en moda ¡Mira, pa! ¡Tada! ¡Madre mía! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡De verdad! ¡Qué épico! Que no me lo puedo creer Que hay una ciudad por acá Y todo ¡Mira! ¡Que hay una ciudad por acá Y todo compañero! ¿Qué es esto? Creo que me estás contando ¿Qué me estás container compañero? A ver, vamos a regresar A ver qué podemos ¿Qué podemos hacer con el dinero Que hemos reunido Mientras Mientras nos dimos este paseo Por cierto, miren esto Es una zona de VIP Chicos Si ustedes quieren Y vea Uy, veo mucho apoyo En este video Vengo a esta zona de VIP Y me compro O alguna moto Que cuesta dinero De verdad Cuesta dinero de verdad Así que Si veo apoyo Pues vengo Y me compro Una moto Así Así nomás Una moto A ver Vamos a parquear el carro bien Porque a veces Cuando me bajo Se va solito Mira, ahí se está yendo solo Bueno, ahí está Ya no se fue ¡Ok! 125 robots Por allá Bueno El pack de Halloween Cuesta dinero Todo eso cuesta dinero ¡Ok! El primer piso Ya está terminado Vamos a continuar En el segundo piso Compañero Y vamos a comprar Otro generador De dinero A ver cuánto nos queda Nos queda 5000 Venga, vamos a poner las paredes Vamos a poner todo esto Plantas Una ventana por acá No estaría nada mal Para que no entren los ladrones Porque imagínense Que entren los ladrones O sea, no me lo podría yo estar creyendo Compañero Mira Una lámpara por acá Nampoco estaría nada mal Un rug Que no sé qué es Ah, es como una alfombra Mira Un sofá Unas mesas La protección Unas plantitas Para que se vea bien bonito ¿Qué es esto? Koenigset 1 ¿Pero qué es esto? Esto es un carro ¡Esto es un carro! No me lo podría yo estar creyendo Si eso es un carro de verdad De verdad, compañero No me lo podría yo estar creyendo Si eso llega a ser un carro de verdad Otra ventana por acá Otras ventanas por acá Mira Oficina Esto es una ventana por aquí Vamos a poner un póster de De Bugatti Lamborghini Todas esas cosas A ver ¿Cuál es la entrada? Ah, es por acá la entrada Vamos a comprar también Un kitchen set Ah, mira la cocina Otra oficina Y tenemos para comprar Otro El último generador de dinero Pero todavía no nos alcanza Así que Vamos a ver por ahora Qué alcanza para comprar Por acá afuera Yo creo A ver, a ver Yo creo que la forma Más inteligente De De reunir más dinero Es Ir a andar en el carro Ir a conocer el mundo Y luego volver Y tener bastante dinero Pero Pero, pero, pero Pero bueno Ahí de a poquito Le vamos dando De a poquito Le vamos dando Quiero saber Qué es esto Ruf A ver, quiero saber Qué es esto ¿Qué era un Ruf? ¿Qué era eso, compañero? ¿Alguien me puede contar Qué era Ruf? Bueno, me ponen En los comentarios Chicos, cuando hayan Palabras que yo no sepa Por favor Me ayuden en los comentarios Porque a veces Me pongo tontito ¡Ah, miren las luces! No me lo puedo creer Qué épico Ahora yo creo que La misión siguiente Va a ser comprar Va a ser comprar Ah, no Sí, sí, sí Espera, espera, espera Yo me pregunto algo Si se puede tener Un negocio de estos Un concesionario ¿No se podrán tener varios? ¿Y hacer mucho dinero Con varios concesionarios? No me lo puedo creer, chicos Eso lo descubriremos En el siguiente capítulo Y ya saben Si veo mucho apoyo En ese video Pues en el siguiente video Vamos Vamos A continuar Con esta aventura Chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Nos vemos Nos vemos en la próxima Bye Bye ¡Woo!